Pero también, desde el punto de vista social, lo que hemos visto es un enorme fanatismo en Bangladesh por Argentina. Festejando su triunfo, hemos visto cómo se juntan para ver los partidos de fútbol y demás. Y también encontramos en TikTok a Rocío, que es arqueóloga, y que nos contó, contaba no a nosotros, sino que contaba en su cuenta, el porqué de este fanatismo, y decidimos comunicarnos con ella para que nos dé más detalles. Rocío Goncalves es arqueóloga, es argentina, vive aquí en Argentina. Y, ¿qué tal Rocío? Buen día, ¿cómo te va? Contanos un poquito, ahondanos un poquitito más esta historia de por qué Bangladesh siente tanto furor y pasión por el fútbol argentino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad todo esto siempre va a tener el mismo nombre que es Diego Maradona, ¿no? Diego Armando Maradona, que un poco nos va a llevar a los argentinos a todas partes. Y, por supuesto, Bangladesh es un país que no tiene una selección local fuerte. Y todo esto empieza con un tema histórico, ¿no? Recordemos que Bangladesh fue por muchos años una colonia, una ex-colonia del Imperio Británico. Y cuando Bangladesh finalmente se independiza de Pakistán en los 70, comienza la entrada de la tele, comienza la entrada de información de lo que estaba pasando en el mundo. Y con la llegada de la tele llega a las Copas del Mundo. La primera Copa del Mundo la vieron, pero realmente la de 1986 fue la que marcó la historia de Bangladesh. Y, por supuesto, que los goles de Maradona contra los que eran, digamos, un poco los culpables de muchas cosas, lamentablemente, que le sucedió a este pueblo, pues vieron de Maradona a este hombre que un poco hizo una venganza. Y a partir de ahí se creó una verdadera, digamos, argentinomanía. Y apoyaban a Maradona de manera desproporcional. Y, bueno, ahora lo que era Maradona es un poco Messi, pero realmente Maradona nunca va a dejar de ser para ellos. Esta figura de la historia que un poco vengó, pero, bueno, luego hizo su propio fanatismo en sí mismo, ¿no? Como era Maradona. A ver, Rocío, tenemos que remontarnos a tiempos de Segunda Guerra Mundial. Que el culpable de la hambruna en la zona, en Bangladesh, es Winston Churchill. ¿Por qué? Contanos eso. Sí. Bueno, pues Churchill fue un personaje muy controversial y muy complicado, ¿no? Históricamente. Yo siempre digo que no hay héroes ni villanos. Pero en este caso, para el pueblo, desde el punto de vista del pueblo de Bangladesh, la verdad que Churchill no fue lo mejor que les pasó. Ya que Churchill fue, digamos, el que planificó la hambruna del pueblo de la zona de Bengala, que en ese momento también incluía una parte de la India. Y fue una hambruna de las que se llaman hambrunas planificadas. Fue un arma de guerra en donde Churchill preferió enviar los alimentos que estaban destinados para los bengalís en esa época. Los mandó al frente de batalla dándole prioridad a los ingleses. También sabemos, gracias a las notas de la época, que Churchill hizo declaraciones hasta diciendo que realmente el pueblo de Bangladesh y el pueblo de la India no eran un pueblo que a él le importaban demasiado. Y bueno, por supuesto que estaba todo el condimento de la época. Digamos que fue bastante complicado. Tengamos en cuenta que entre 2 y 3 millones de personas se estiman que murieron en la hambruna de este pueblo. Lamentablemente no la última ni la única, pero sí una que marcó el espíritu de lamentablemente esta excolonia. Claro, entonces ocurre. ¿Y qué pasó con la guerra, Rocío? Con la guerra de Malvinas, ¿no? Bangladesh toma a Argentina como una par, ¿no? Como diciendo, mira, uno de nosotros se mete con el imperio, ¿no? Como le toca la cola al imperio. Sí. Bueno, no hay que olvidar que cuando Bangladesh empieza su revolución para ser independiente, en los 70, hubo un argentino que fue Carlos de Rosas, que estaba en ese momento en la ONU, que también apoyó a Bangladesh para que se haga independiente. Esto también fue un factor político importante. Y sí, realmente vamos a tener... A ver, hay que ponerlo de esta manera. Yo lo dije en el TikTok como una especie de venganza poética. Estamos hablando que en ese momento en el exterior de Argentina, lo que se decía en esa época, se usaba el término tercer mundo. Nosotros éramos el tercer mundo y estábamos lastimados por esta guerra lamentable. Y bueno, digamos que hubo el apoyo, ¿no? En decir, en Bangladesh se sabía lo que había pasado con Malvinas y en algún punto ellos se empatizaron con esta sensación de tener una guerra, de tener esta situación con Inglaterra. Y bueno, también eso ayudó en el contexto político. En esa época, dice, hay que situarse en 1986. No, por supuesto, por supuesto. En un pueblo que recién recuperaba su independencia y por primera vez llega a la tele de color. O sea, todo coincidió como para que sea un poco hasta divinizado. Porque si ustedes se fijan, en Bangladesh la figura de Maradona es una divinidad. Y me arriesgo a decirlo con fuente. Es una figura divinizada, ¿sí? Y recordemos que tanto en la India como en Bangladesh los seres humanos pueden ser divinizados y le rezan y le hacen diferentes tipos de poesía que ustedes pueden ver cuando ven en las imágenes que van a ver escrito. Entonces, pues hay rezos también incluidos. Mirá que, mirá que. Y ahora, por ejemplo, ¿pensás que sería posible o cómo recibiría el pueblo? ¿Bangladegi es el gentilicio? Bangladesh, sí. Que el pueblo bangladegi recibe una visita de la selección. ¿Sería un evento? Digo, irían a verlo, el festejarían. Digo, si Argentina sale campeón, Bangladesh va a estar festejando. Sí, si mal no me equivoco, por lo que leí, aparentemente hubo un intento de la selección en ir, pero hubieron muchísimos disturbios y se temía por la seguridad. Porque hay que decir que esta pasión que sienten por los argentinos, hay una pequeña parte de la población que tiene la contra, que es Brasil, y hay problemas todos los años cuando juega Argentina contra Brasil también. O sea, así como hay el 70, 80% de la población que apoya Argentina, hay una pequeña contra, porque siempre hay en algún lugar una pequeña contra, y es por Brasil y por Pelé. Ellos en realidad copiaron todo lo que veían en la televisión sobre Argentina. Y esto también copió a los enemigos futbolísticos. Y ellos saben, ellos saben. Yo, mirá, lo que más me gustaría, sinceramente, es ver la reacción si juega Argentina versus Inglaterra, que hay una posibilidad. Yo creo que sería tremendo, tremendo. Y fíjate que en este Mundial tenemos, por ejemplo, ahora vamos a tener España y Marruecos, que también tiene un condimento histórico. Vos decías recién que el fútbol se mezcla con la política. El fútbol se mezcla con la política. Y tuvimos, por ejemplo, Túnez, que le ganó a Francia. Túnez, que estaba en un estado de frenesí. O sea, es innegable que en el fútbol se pasan cuentas poéticas. Y imagínense un pueblo que no tiene selección propia, que no tiene tantas cosas propias. Pasa por ahí, ¿no? La venganza, la revancha histórica. Ahí está. Rocío, te agradecemos enormemente tu tiempo, ¿sí? Que nos hayas dado para charlar con nosotros sobre este tema y echarnos un poquitito de claridad. Beso enorme y que tengas un gran fin de semana. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Ahora vamos al móvil. Una vez nos...